y que ella es una de las pocas formales del Perú. Ok, si me he equivocado, rectifico. Yo había escuchado en los primeros rumores iniciales de su historia que ella había empezado de manera informal, pero lo que me están aclarando en Twitter es que no, que ella ahora tiene todo en regla. Me parece muy bien si tiene todo en regla. Congresista Bugatás, ¿qué hacemos con la seguridad? Porque podemos seguir hablando de crecimiento, podemos seguir hablando de que no hay crisis, todo lo que quiera, pero si una persona no puede salir tranquila, si una persona con sus pocos ahorros se compra un celular y viene un maldito y se lo arrancha, o una señora está yendo al mercado y viene otro maldito y le jala la cartera, no vamos a poder hacer, no vamos a poder vivir. Tú acabas de mencionar, creo yo, el tipo de asaltos y de robos que sufren principalmente la gente mayor, las damas, es el arrebato, o sea, la cartera o el monedero a las pobres mujeres mayores de edad que están yendo al mercado. Los celulares a los jóvenes. Los celulares a los jóvenes, las zapatillas, etc. Exacto. Yo recuerdo que en el año 2009 yo planteé un proyecto. Me acuerdo de su proyecto de ley. Para eliminar las faltas y que esos jóvenes que tengan, vayan 30 días, 60 días, 90 días, de acuerdo a la gravedad. Y la respuesta que me dio... Al Poder Judicial casi lo mataron. Sí. Y el Ejecutivo me dijo, ¿y qué vamos a hacer con tanto delincuente? Esa fue la respuesta por escrito. ¿Qué cosas vamos a hacer con tanto delincuente? Ahora tengo entendido que otro congresista ha recogido y ya está en trámite en el Congreso eliminar prácticamente del código penal o que son las faltas. Y no es que porque yo robé menos de mil soles ya no voy. Exacto. No es una tontería. Todos los días roban un teléfono que cuesta menos de mil soles y son... Si nosotros logramos dar ese gran paso y meter a los mil, veinte mil, treinta mil o cuarenta mil, tenemos un montón de cuarteles por todos lados. ¿Usted metería a todos a la cárcel? A todos, Pedro. A todos. ¿Y qué? Y haría que hacer un crédito suplementario, hacemos un crédito suplementario. Yo te aseguro. ¿A los cuarteles los metes? Los meto a los cuarteles que están desocupados, no los conviertes en cárceles. Y es más, si es que se tiene que hacer un esfuerzo, yo te aseguro que si la gente, tú le dices, vas a poner punto veinticinco por ciento más del impuesto que estás pagando, pero es para tu seguridad que tú la vas a ver, la vas a gozar, vas a tener la tranquilidad, hay que hacer lo que haya que hacer. No, pero yo no pagaría ni un punto más de mis impuestos me va a perdonar congresista Bugatás porque es el colmo que me pidan que pague encima de que son ineficientes. Discúlpeme que se lo diga públicamente. No, pero es que hay... O sea, el ministro Pedraza nos ha prometido... Hay una mala asignación de recursos. Hay una mala asignación. O sea, tú lo que estás pagando, y la mayoría, por ejemplo, en las ciudades grandes, lo que estamos pagando es el serenazgo. El serenazgo es un saludo a la bandera. Pero además fue creado en una situación de crisis del Perú cuando los policías estaban peleando con los terroristas. Pero la cantidad de serenos que hay en Lima debiera de poder proporcionar la seguridad. Pero cada vez que se dice, capacita al sereno, dale la posibilidad de utilizar armas, dale la posibilidad de detener, no, te dicen, vas a violar la autonomía del Ministerio del Interior. Si usted hoy fuera Ministro del Interior, ¿qué haría? Bueno, en primer lugar, ver la forma de incorporar toda la fuerza de los serenos a la fuerza policial y trabajar conjuntamente. ¿Convertiría a los miembros del serenazgo en suboficiales de la policía? En una fuerza auxiliar de la policía, bajo el mando técnico de alguien que tiene que ocupar el cargo, como es en Estados Unidos, que es el alcalde. O sea, tiene que haber un técnico que sea el responsable de qué es lo que ocurre en tal distrito, en Pasamayo, sea Lurín, sea Miraflores. Pero mapas criminales hay, congresista. Nadie hace caso. Hay mapas criminales, pero cuando tú preguntas, por ejemplo, ¿quién es el responsable? ¿Es el comisario? No. ¿Pero estaba en el cruce? No. Tiene que haber, en el Perú, no tenemos responsables de nada. No, exacto. Todos se están en la pelota. El primero que se ha lavado las manos es Humala. El primero. ¿Te lo has prendido con el presidente? No, no me lo he prendido. ¿Sabes lo que pasa, congresista? Que, por ejemplo, hoy día, y lo puedo decir públicamente, hoy día es cumpleaños de mi amigo Luis Choy, que fue asesinado en la puerta de su casa, frente a su hijita. Tengo otra compañera que a su papá lo mataron. En un solo año, a uno de mis vecinos lo acaban de asaltar. Hoy día veo el noticiero de América Noticias, dos cambistas, pero ya aparece la cobollada, el viejo este. Bueno, y tú lo has dicho, el caso de mi prima. Su prima. Así es. Una anciana que se metieron estos criminales que nadie, encima, nadie los atrapa. Perdóneme que lo recuerde, a la pobre señora la ahorcaron. O sea, ¿qué es esto? Y si yo no me indigno hoy día, bueno, yo puedo hacer, si quieren lo hagamos, hagamos todos de nuevo una marcha. Porque cuando todo el mundo me dice, milagros, hay que hacer otra marcha, yo digo, en serio, me da pena lo que pasa en mi Perú. ¿Y sabe lo que más me indigna? Que Humal esté hablando de otras, cualquier cosa, de su gran transformación, y que no se esté dando cuenta que a su costado están matando a la gente. Mira, yo entiendo tu indignación, milagros, pero me parece que está siendo injusta. El presidente, yo te pediría un día que hagas un ejercicio y le pidas que te permitan estar un día en lo que es la labor del presidente de la República. El presidente... No me quiere el presidente, ni siquiera me contesta, pero bueno, él no me va a contestar el teléfono. Yo he tenido oportunidad de estar bastante cerca de él, y más que de él, ver realmente cuál es la presión y las necesidades que tiene cualquier presidente, no es que sea el caso... Es realmente abrumador. O sea, somos un país presidencialista, un poco más, y te dicen que para cambiar la luz roja del sitio, señor presidente, cambiamos la luz roja, es una locura. Yo no quiero que él... Él prometió, él dijo, yo voy a resolver. Pero está trabajando, milagros. ¿Cómo? Pedraza no está haciendo nada. Pedraza está haciendo algo, dígame la verdad. Dígame, por favor, la verdad. ¿Tú me crees que se ha ido el verdugo de Pedraza? ¿Usted lo habría sacado? Yo respeto mucho las decisiones del presidente. Usted ya lo habría sacado hace rato. Yo no voy a pronunciar. Ya lo habría sacado hace rato. No, no. A mí lo que... O sea, Ollantumala sigue bajando en las encuestas, creo, no porque... Bueno, finalmente por esto de la reelección conyugal, que ambos jugaron y ya pagaron los platos rotos. Pero yo creo, congresista, abogató, es que básicamente por la inseguridad. O sea, los peruanos hemos ya sufrido demasiado con el terrorismo. Mi generación, usted mismo como industrial. Y ahora los jóvenes y la gente adulta... O sea, no puede ser que otra vez tengamos que sufrir. ¿En qué queremos convertirnos? ¿En un país donde los sicarios ganan el partido? No, pero, Milagro, yo no sé si estoy equivocado al insistir en la necesidad de tener un enfoque global. Ya. O sea, si nosotros decimos el presidente... Sí, efectivamente el presidente tiene que dar las disposiciones, pero no nos estamos dando cuenta de que es en gran parte responsabilidad nuestra. O sea, nosotros no exigimos a tu comisario, no exigimos a tu alcalde, no exigimos a las autoridades que cumplan con lo que tienen que hacer. En el Perú, ¿quién cumple la ley? Les exigimos a todos, pero todos dicen que no tienen plata. No, nadie exige nada. Nadie exige nada. Entonces, seguimos marchando. Eso es lo que usted nos está pidiendo. Que volvamos a salir. Y usted viene con nosotros. Yo creo que hay un antes y un después de la repartija. Yo creo que el Perú está despertando y creo que la gente tiene que darse cuenta de que tienen ellos que hacer el cambio. Entonces, lo que nos está diciendo al pueblo peruano es salgan y reclamen y pidan. Perfecto, seguiremos reclamando. La repartija fue una real agartija, ¿no? Total, absoluta. Qué vergüenza. Y usted, ¿por qué no alzó la voz? Por una razón muy concreta. Yo peleé por sacar esto ilusamente. O sea, inclusive promoví la invitación para no maltratar a los ilustres. Sí, bueno, usted dice que había que invitar a profesionales para empezar. Y me agarraron, o sea... De piñata. De piñata. Yo pensé que iba a haber la voluntad política y a pesar de que se habían llegado acuerdos en la junta de portavoces, al final el fujimorismo dijo, ni hablar, lo hacemos con el siguiente presidente. Porque eso era un demérito para el presidente que había prometido que íbamos a cumplir, entonces, para reventar los guatas que no sea. Pero al fin, de cuentas, yo creo que la gente se ha dado cuenta, valga la redundancia. ¿De quiénes son los que han ganado con esto? O sea, el único que ha ganado con esto... Los que hemos ganado somos nosotros, los del pueblo. ¿Cómo? No, o sea, hemos logrado evitar la repartija. Ah, claro. Pero ¿quién ha ganado...? Pero ustedes no le evitaron, ah, perdónenme. No, no. Ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes. Eso fue el pueblo. El pueblo lo hizo. Totalmente de acuerdo. Pero ¿quién ganó con el escándalo de la repartija? Fue el APRA. O sea, ¿quién fue el que filtró? ¿Quién filtró la información? ¿Qué ha salido después de este tribunal constitucional? Oleado y sacramentado Alan García. No cometió ningún delito al ordenar la matanza del frontón. Ajá, o sea, que usted cree que el APRA jugó su mejor partido de ajedrez. Sí, están jugando muy. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Al César lo que es el César, ¿no? O sea, ellos necesitaban mantener esto hasta conseguir esa sentencia. Y lo hicieron. O sea, esa grabación solamente estaban los voceros ahí. Y la meta fue limpiar a Alan García del frontón. Así es. Es mi modesta opinión. No, es su opinión. No es modesta. Me voy a la pausa. Ok. Y sí, luego le voy a preguntar por la pretensión del abogado, del nuevo abogado, que ayer estuvo aquí en el programa de Alberto Fujimori, que quiere arresto domiciliario. Vamos a ir a la pausa. Y no, no me he olvidado ni de Jiménez, no me he olvidado de nada. Pero es que necesito dos horas con Daniela Bugataz. Hace años que quiero entrevistarlo. Solo lo entrevisté una vez en el comercio hace, cuando ya van a ser tres años, yo me acuerdo. Pero bueno, y nos hemos vuelto a reencontrar. Espero que no sea la última. Después de esta pausa prometo que voy a hacer, voy a leer sus preguntas. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!